Bueno, me presento Antonio Valiendo, estoy como Head of Data para lo que es Digital FEMSA, una de las tres divisiones que tiene y que está enfocada en desarrollar toda la parte de soluciones digitales para el grupo, en donde estamos creando un ecosistema que podamos interactuar o complementar la oferta de valor que tienen las empresas de FEMSA, dígase OXO, Poca, Farmacias, OXO Gas y complementarlas con soluciones que nos acerquen con los clientes en cualquier momento de su vida. No sé si todos ya han escuchado la aplicación de mi OXO, de SpinPremia. ¿Son usuarios? Ah, qué pasado. Entonces, ¿Spinby y OXO se la conocen? Bueno, todas esas empresas están dentro de la visión digital y lo que estamos haciendo es cómo aprovechamos los datos para estar más cerca de nuestros clientes, conocerlos, generar una propuesta de valor más acorde para su comportamiento. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que me compete, que es justo el diseño de la plataforma de datos o cómo organizar, almacenar, estandarizar, procesar y ponerlos disponibles para las tareas de negocio. Y algo que le llamamos al proyecto es Optimus Prime. Y ahorita les explico el por qué Optimus Prime, pero es cómo ir transformando y evolucionando una plataforma de datos en lo que es el proyecto de Digital FEMSA. Y todo este reto inició con todos estos términos. Oye, necesito Big Data, necesito un Data Lake, necesito ETLs, LTs, que me manejes datos estructurados, sin estructurados, no estructurados, que es LT, ETL. Defíneme los Data Domains. Quiero hacer Data Mesh. Y luego, ya que empiezas a escuchar, oye, esto es lo que yo quiero, cómo lo transformamos o cómo empezamos a seleccionar herramientas. Y lo que está disponible en el mercado es bastante inmenso. Y cómo empezar a seleccionar cuáles son aquellas herramientas que necesito para mi plataforma de datos de acuerdo a los casos de uso, que si todo es en batch, micro batch, o en real time, o si quieren, real time, más streaming de datos, cómo los almaceno, cómo los proceso. Y empezamos con los paradigmas de empiezo a hacer un Lighthouse, empiezo a hacer un Data Warehouse, empiezo a hacer un Data Mesh, empiezo a empezar a hacer los diseños como Data Products. Y empezamos con todas esas preguntas y luego llegamos a lo que dice el libro. Empezamos a desarrollar una arquitectura de referencia donde tenemos nuestras fuentes de datos, que si es FIR, SECON, TIRPAR y DATA, empezamos con las herramientas de ingesta, empezamos a almacenarlo, tenemos un Data Lake, tenemos un Data Hub, empezamos a ver temas de datos maestros y empezar a aplicar conceptos de calidad de datos, empezar a hacer nuestro catálogo de datos, y luego lo más complejo viene la parte de la capa semántica, y la capa semántica se vuelve otro nuevo término y dolor de cabeza de cómo empezar a darle sentido de negocio y que lo entiendan las áreas de negocio para que no dependan de las áreas de datos o de las áreas de TI. Y empezamos con el mito, los datos están secuestrados por TI, porque no me da acceso, no me los presta, y es una caja negra que nada más TI sabe cómo usarlos y explotarlos. Y empezamos con las siguientes capas que nos dicta la arquitectura, empezamos a tener plataformas para reporteo, para hacer analytics, empezamos a hacer minería, y empezamos con nuevos conceptos de, oye, yo quiero monetizar datos. ¿Qué herramientas son las que me sirven para hacer monetización de datos? ¿Habilito un Marketplace? ¿Habilito qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? Oye, y empezamos también con otro reto, porque cuando era la analítica tradicional o la descriptiva, pues era un cubo, un Data Warehouse, que no alimentaba otras plataformas. Y empezamos a meter la complejidad de que, oye, tengo mis procesos de segmentación, que necesito mandarlos o generar audiencias para mi ecosistema de Martec. Todos aquí saben qué es el ecosistema de Martec, o están familiarizados qué es Martec. Herramientas de comunicación que tenemos con los clientes, son herramientas en las cuales nos apoyamos para enviar correos, SMS, full notifications. Por ejemplo, los que ya me confirmaron que tienen mi OXO y la aplicación de Spin, todas las notificaciones, las full notifications, es porque eso sale de una plataforma, dígase Salesforce, Brace, o incluso Google Marketing Platform. Y luego tenemos también otra parte que es la parte de consumo. Y tengo que preocuparme por proveedores, digo, clientes internos, externos, y cómo empiezo a que otros sistemas u otras máquinas empiecen a consumir datos de esta plataforma de datos, ¿verdad? Y todo esto bajo una capa de gobierno que sea segura, que cumpla con los marcos regulatorios de cada una de las empresas. Y aparte, que la infraestructura me soporte todas esas necesidades, todos mis modelos de Advanced Analytics, todos mis procesos de segmentación y toda esa interacción o interporeabilidad que debe de tener el Data Lake con las otras plataformas. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Y entonces, en mi caso, déjenme hacer esta advertencia para que no vayan a decir, oye, me estás echando alguna pedrada. ¿Por qué Optimus Prime? Y nos volvemos allá al tema de todas las empresas tienen una plataforma de datos o una arquitectura de datos. ¿O algunos de los que están aquí no tienen una arquitectura de datos? ¿Herramientas de ingesta? El tradicional Interaction Services, Informática Power Center, Matillion, que ahorita está de moda. ¿Quién de aquí no hace BI o analítica descriptiva? Reportes, Dashboard que me dicen qué sucede, cómo sucede, en dónde sucede. ¿Quién no? ¿Y quién de aquí, todo ese proceso entran del ciclo de vida del dato, lo automatiza? Automatizar no nada más es lo paso a producción y ya está orquestado. No, automatizar realmente es desde el desarrollo del data pipeline hasta que lo expones en un dashboard o en un reporte. Sobre todo por los retos que al día de hoy nos enfrentamos. ¿Quién de aquí me puede decir, ¿sabes qué? Cuando tengo una vacante por cubrir de ingeniería de datos, me tardo menos de un mes. ¿No? ¿Dos meses? Va, ¿tres meses? ¿Quién se tarda medio año o más de eso? Cubrir, armar tu equipo, decir, ¿sabes qué? Tengo a la persona que cubre con las competencias que yo necesito para que hagamos ingeniería de datos. Y ya no hablemos de data analysis, ya no hablemos de data scientists. Correcto. Luego, como diría un director de marketing con el que trabajé, probando es como termina gustando. El negocio empieza a ver el potencial y los beneficios de todos esos productos o datos que le vas entregando y qué es lo que sucede, te empieza a pedir más. Y ahorita decías, oye, somos un equipo pequeño. Pero se empieza a enterar, oye, finanzas. Me enteré que marketing insiste un dashboard que está bien padre y ya me mostraron todos esos beneficios y nos están ganando. Atiendes a finanzas. Llega operaciones. Oye, es que yo también necesito porque la operación es lo más importante y empieza a crecer la demanda de los productos de datos. Y eso, ¿a qué nos conlleva? Uno, o creces el equipo o empiezas a hacer renuncias de cuáles son los proyectos que realmente son prioritarios y cuáles se van a la cola. ¿Quiénes de aquí tienen esas conversaciones bien fáciles con el negocio donde el negocio dice, sí, me sacrifico para que atiendas a otra área? Te envidio. Yo también quiero estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Tienes que empezar a crecer tu equipo y el talento es escaso. Indistintamente de la nube que quieras o de la herramienta que estés teniendo dentro de la empresa. Entonces, dentro de lo que nosotros estuvimos haciendo fue empezar a automatizar y empezar a tener estas consideraciones de cuál es el diseño o cuáles son las premisas que debo de tener en cuenta para el diseño de la plataforma de datos. Primer punto, algunos, por su naturaleza y por su journey to the cloud, todavía no le inician, lo tienen todavía on-premise. Algunos dicen, ¿sabes qué? Mi estrategia es irme con cierta marca. Ya sea Azure, AWS, GCP, me ha tocado ver en Alibaba, Oracle, IBM, entonces empiezas a generar esa estrategia o algunos por estar regulados o por ciertos criterios de compliance, tienes que empezar a considerar estrategias multi-cloud. Es decir, que tu plataforma de datos tiene que ser funcional en dos nubes. ¿Va? Y luego llegamos en donde empieza a crecer esa demanda y tienes que tener la facilidad y la agilidad para escalar. Es decir, para los que están en un premise, pues si es un dolor de cabeza en cómo empiezas a hacer ese forecast o ese sizing de la capacidad que necesitas estar teniendo en los próximos meses, pero una de las ventajas que también te da la nube es poder escalar y hacerlo de una manera rápida, pero también pensar en que esa configuración la puedas estar repitiendo de una manera sencilla. Y ahorita entramos en el tema de uso de infraestructura como Terraform. Digo, de infraestructura como código con Terraform. Luego vienen los casos de uso. ¿Alguno de aquí viene del sector financiero? Retail, manufactura, salud, ¿Nadie? ¿Y de qué otros sectores hay? Automotriz, tiendas de consumo, bebidas, oficios, apuestas. Entonces, cada uno de sus giros, por así decirle, aplica una regulación distinta. Por lo tanto, tienes que considerar herramientas y estrategias para el tratamiento de datos que son muy distintas. No es lo mismo manejar información personal de una empresa de retail o de un programa de alta a manejar datos ya que sean del sector financiero porque los cubre ahora sí que el secreto bancario que nos dicta la regulación o datos sensibles de salud como lo dicta la Secretaría de Salud que esos datos literalmente no se pueden compartir ni hacer uso que sea distinto por el cual las instituciones los están recabando. ¿Quién de aquí viene de un corporativo o de empresas que sean multijiro? Buenísimo. Entonces, empiezas a considerar también toda esa estrategia de cómo vas a estar almacenando y si va a haber un data sharing entre las empresas. en cómo hacer una vista de holding o de corporativo o empezar a hacer vistas que puedan darnos un perfil 360 para entender el comportamiento del consumidor y aparte cómo vas a hacer la identidad de tu cliente para que sea un cliente único. Si consideras un proceso en house, si consideras un CDP, etcétera, etcétera. Y aparte cómo empiezas a reaccionar y soportar ese crecimiento exponencial que están esperando tener todas las empresas y aparte ese tema cómo empiezas realmente a generar ingresos por los datos. ¿Quiénes de aquí hacen o ya han planteado una estrategia de cómo generar ingresos o monetizar datos? Porque el sector no se los permite, no está dentro del roadmap. Va, buenísimo. Entonces, vale la pena que le echen un ojo. Todos los datos tienen un valor. Entonces, sé que diferenciar muchísimo. Bueno, ¿cómo empiezo a evaluar mi dato como un activo de la empresa y cómo empiezo a generar ingresos o profit por vender datos a terceros o entre las empresas del grupo? Va, y ahorita hablamos de eso. y dentro de las consideraciones para la estrategia de la plataforma de datos o de la parte de ingeniería de datos es cómo empezar a tener un paradigma de data fabric literal, cómo empezar a repetir la ficha como dirían en dominó, democratizar los datos, es decir, cómo realmente tienen acceso a los datos las personas de negocio, porque justo los datos son para el negocio para generar negocio y hacer que suene la caja registradora. De nada sirve que están en el Ataleg si no vamos a generar un accionable del negocio. Gobierno de datos, ¿a quién le divierte este tema? ¿Quién lo considera estratégico? Y de verdad ¿quién lo considera estratégico? Va, buenísimo. Gobierno de datos es el mejor aliado para toda la estrategia, no nada más del diseño de la plataforma, sino desde toda la estrategia de data y analytics. ¿Por qué? Es como la FIFA. Es el que te pone las reglas, las medidas, los reglamentos, etcétera, etcétera, y eso es lo que te permite tener agilidad en el VAO, en la operación del día a día, porque ya no está de que, oye, si ingesto este dato que es de salud, se lo puedo compartir al programa de la edad, eso ya por gobierno de datos y estando bien sentado, no te quita tiempo, no generas las famosas juntas, quitas precisamente todas esas restricciones de tiempo y recordemos, el talento es un recurso que es escaso y que debe de estar enfocado en generar valor para la empresa. Entonces, gobierno de datos es el mejor aliado para tu estrategia porque eso es lo que te da agilidad y te va a dar la rapidez con la que vas a estar respondiendo hacia las necesidades del negocio. Lo que platicábamos ahorita, datos como un activo. El dato tiene un valor para la empresa y para aquellas empresas que quieran tener un enfoque o estrategia de la driver, el cómo usan los datos es lo que te va a hacer o generar ese diferenciador versus tu competencia. En nuestro caso, no fuimos la primera empresa en llegar a el área digital, no fuimos los primeros, no somos los únicos, pero sí estamos plenamente confiados en que cómo usemos los datos es lo que nos va a generar esa ventaja versus el resto. Si no, pregúntale a Payback cómo le fue. ¿Va? Las soluciones que estemos planteando para los data products enfoca al cliente. ¿Por qué? Para nuestro cliente es donde deben de girar todas las estrategias de cómo generar ingresos, cómo los entendemos, los datos, si hacemos una ingesta de First Paridata, de Second, de TIR, que nos ayuden a robustecer ese perfil para entenderlo mejor, para saber cuáles son sus momentos, cuál es el journey que sigue y determinar con datos cuál es la comunicación o en dónde tengo que estar presente. ¿Cómo empiezo a generar engagement? ¿Cómo empiezo a generar awareness? ¿Cómo empiezo a generar una necesidad de acuerdo a los datos que estoy almacenando? Y el siguiente punto, Data Products. ¿Cómo empiezo a generar realmente un producto de datos? ¿Cómo rompemos ese paradigma de que, oye, yo necesito un dashboard? Híjoles. Y ese dashboard, ¿cuál es el valor que le va a generar al negocio? ¿Cuántos ingresos? ¿Cuánta eficiencia operativa te va a generar habilitar un dashboard? En lugar de verlo como producto. Y empezamos a ver las características que debe tener ese producto y los OKRs a los cuales les va a estar pegando o a los indicadores clave de cada uno de los negocios o de las áreas. Y entonces, ¿cómo fue que fuimos evolucionando esa plataforma de datos como tal? En nuestro caso, empezamos a futurear y nos fuimos por los temas de moda. Oye, ¿sabes qué? Hay una plataforma de ciencia de datos que es top en el mercado y es lo que debemos de tener. Oye, hay una herramienta de ingesta que te va a solucionar la vida, tiene muchísimos conectores, ya se echa en Data Capture y como la promesa de IBM en los noventas y ya revelé un poquito de qué época soy donde los servidores se mantenían, se actualizaban y tú no tenías que hacer nada, pero hay herramientas que te hacen esa promesa y empiezas a generar tu arquitectura de datos, multimarcas, multivendor y te empieza a fragmentar el conocimiento que debe de tener tu equipo. Empezamos a tener muchos dolores. Nosotros estábamos yendo por mucho talento que tuviera los conceptos bastante sólidos y nos dimos a la tarea de entrenarlos. Bueno, en mi experiencia no se los recomiendo, la verdad es que sufrimos muchos dolores de cabeza, no tuvimos la agilidad ni la respuesta que teníamos ante el negocio, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezar a disminuir la complejidad de la arquitectura. Quitamos las herramientas de moda, nos fuimos por herramientas open source, sobre todo también para quitarnos un vendor lock-in, es decir, diseñar una plataforma de datos que pueda montar en GCP o que pueda montar en AWS o que pueda montar en Azure. Y otro de los puntos más importantes es cómo realmente llegar a un nivel de automatización en el que podemos aprovechar el talento de los ingenieros de datos que tenemos en la empresa. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos dos grupos de ingenieros de datos. Ingenieros de datos que fueran muy técnicos con los skills bastante desarrollados, que conocieran a fondo cómo funcionaban cada uno de los componentes que están involucrados en la arquitectura y otro grupo muy fuerte en los conceptos de lo que es ingeniería que se fueran, bueno, que los convertimos en usuarios de la plataforma de datos. Entonces, el primer equipo se encargó de automatizar desde el desarrollo, generación, aplicación de reglas de negocio, de calidad de datos, de cifras control, de linaje, de seguridad, de todo lo que se tiene que estar contemplando en un data pipeline. ¿Para qué? Para absorber toda esa lógica que generalmente se sigue para el desarrollo de un data pipeline y que nada más llenen dos o tres archivos de configuración. En donde con esos tres archivitos los subimos a un bucket, corre un proceso y te hace todo el deploy de todo el data pipeline con orquestación, con todas las estructuras de datos, con la generación de métricas, limpieza, estandarización, enriquecimiento y queremos llegar hasta la habilitación de los dashboards. Entonces, de tener una tendencia en donde estábamos contratando más o menos como 10 a 12 personas por mes, lo bajamos así drásticamente. Ahorita ya hacemos una contratación de una o dos personas cada y eso por la rotación natural de las empresas, hay un bajo performance, tienes las charlas correspondientes, no cambia y sabes que promovemos el desarrollo de su talento en otra empresa. ¿Va? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo en contener esa demanda de talento que se necesita. Estandarizas, bueno, parte de lo que dice ahí, estandarizamos y generamos realmente una agilidad en la atención de todos los requerimientos que tenemos con las áreas de negocio. Disminuimos el time to insight, es decir, de un proyecto que nos tomó tres meses habilitar todos los data pipelines desde la ingesta hasta la disponibilidad en la capa semántica, nos tardamos tres meses. Con la nueva plataforma nos tardamos tres semanas. Estamos hablando que estamos generando una optimización en cuanto a tiempo y recursos de entre un 60 y un 70%. Incrementamos la calidad de datos, ahora sí, ya no la dejamos a ver si el ingeniero, cuáles son sus competencias y las técnicas, si quiere utilizar las plantillas, ya esa lógica ya está dentro de la automatización, entonces ya estandarizas la calidad de los datos. Y otra cosa más importante es mejoras y estandarizas también la aplicación de la seguridad de la información, quién tiene acceso, enmascaramiento de datos, de acuerdo a las regulaciones, pruebas de SAS, pruebas de DAST. Entonces, digamos que en lugar de convertirse en un proyecto del área de datos o un proyecto del área de TI donde participó gente de DevOps, de seguridad, SRE, de operaciones, de observabilidad y nosotros también. y dentro de los pasos que tenemos más adelante es cómo tener una explosión de los data products o cómo empezar a amplificar esos productos de datos, cómo implementamos data contracts para mejorar todavía más la calidad de los datos entre los datos que nosotros consumimos y los datos que nosotros publicamos hacia nuestros consumidores, cómo empezamos a habilitar data mesh, cómo incorporamos un graph de BIP y la otra y muy importante, cómo empezamos a robustecer y habilitar el self-service de los data products. Gracias.